¿Juegos Centroamericanos y del Caribe? Van, vamos de frente. Esa es una de las tareas que tenemos que arrancar lo más rápido posible, porque hay varios temas allí, con el tema de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que es en el 22. Uno, infraestructura. Las que existen, que hay que repararlas, o sea, obviamente. Y las que necesitamos construir. Estás hablando de dos. Y tercero, ¿qué vamos a hacer con nuestros atletas? O sea, nuestros atletas que cumplan con los requisitos para los Juegos. ¿Qué vamos a hacer? Si se va a contratar, o sea, técnicos de afuera que vengan a Panamá para prepararlos, o los que tienen que salir, y eso hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido. Hay posibilidad, por ejemplo, de agarrar, por ejemplo, un hotel. Un buen hotel. Con buenos nutricionistas, porque todo depende de la disciplina. O sea, cuánto en proteína, cuánto en carbohidrato, para un levantador de pesas es una cosa, para Pisticampo es otra. Por ejemplo, los técnicos. Los que van a prepararlos a ellos mentalmente, que es uno de los temas más delicados de un atleta. O sea, la parte mental, cómo él visualiza cuando llega, por ejemplo, a un estadio. O sea, que no tenga ese miedo escénico. O sea, todo eso tenemos que prepararnos, y nosotros vamos a armar una comisión con un presidente que se encargue de eso. Que ejecute. No me gusta la gente que filosofa. Hay muchos doctores, muchas doctoras. Estoy hablando desde el punto de vista de los PhDs, que te filosofan mucho. Yo les digo, por favor, aterricen. Aterricen. El tema migratorio, señor Cortés.